Y atención a los colaboradores de Daniel Rivera que le dan seguimiento al candelazo. Deben intervenir ese hospital y ahí deben recaer responsabilidades y por lo menos amonestaciones a los encargados de ese hospital. No solamente al ministerio, también hay que ver porque los hospitales ahora están divididos. Una parte pertenece al Sistema Nacional de Salud y otra a la salud pública. A quien tenga que ver, llámese el Sistema Nacional de Salud o el Ministerio de Salud Pública. Pero eso está demostrado, está grabado, tienen las cámaras, ustedes vieron el video. De que hubo una negligencia, no le hicieron caso y el señor le dio el infarto. Entonces, atención autoridades, tomen cartas sobre el asunto en este caso. He traído un tema de un hecho acontecido en Constanza. En primer lugar, quiero hacerle un llamado desde aquí al ministro de Salud Pública que intervenga el Hospital Municipal de Constanza. En el sentido de que pasó un hecho que hoy, día 27 de septiembre, es que viene a salir a la luz pública porque se llegó a una investigación profunda sobre algo acontecida sobre algo acontecido en ese hospital y pasó el día 2 de septiembre, hace 25 días. 25 días hoy. 25 días. Qué grave. Sucede que un señor se siente mal de salud y decide acudir al hospital de Constanza. vive allá, lógicamente. Va en un motor, llega a información, le dice que hay emergencia, dice que está mal, que se siente con la presión mal, que quiere que lo atienda. Bueno, muchachos, al señor no le pusieron la debida atención. Mire, repítelo el video. El señor llega en un motor. Ese señor, el que tiene la gorra, él llega. Repítelo, Cristian, va muy rápido. Repítelo desde el principio. Ok, él llega. El señor llega en el motor. Pasa a emergencia. Ustedes lo van a ver. Ahí va. Es el señor de la camisa blanca. Se identifica. Le dice que se siente mal. Le dice que espere. Se sienta. Ese es el señor, el del agorro. Ustedes lo ven sentado. Él está ahí. ¿Y por qué se ve así, Cristian? Que se adelanta solo. El mismo video. Ok. Él va allá y miren qué pasó. Al pasar como media hora, no le hicieron caso. Le dio un infarto. Murió. Dios mío. Una negligencia total de ese hospital de Constanza. Yo le mando a todo el mundazo ahí. Hasta que... Ya, está muerto. Porque si usted va con una emergencia. Y usted se siente mal. Y usted va a un centro médico asistencial. Y usted va con cuestiones de salud, con la presión mala. Oiga, el deber de todas las personas que está ahí, de todo el personal. Es prestarle atención. Y está bien. Es un ser humano. Y usted está yendo a un lugar público. Una asistencia. Y usted le dice, oiga, yo me estoy sintiendo malo. Ayúdenme. Yo vengo buscando ayuda. Porque si yo llego al hospital es para que me ayude. Entonces, no le hicieron caso. Caso omiso. Y el señor le dio un infarto. Bueno, la familia se quedó con esa. Pero él fue al hospital. Y se quedaron con esa idea. Pero él fue al hospital. ¿Por qué no lo atendieron? Le dijeron, no, pero fue que no lo atendieron. Y pasaron casi dos horas y no lo atendieron. Dos horas. Sí. Dos horas. Y le dio el infarto. Entonces, atención Daniel Rivera. Y atención a los colaboradores de Daniel Rivera. Que le dan seguimiento al candelazo. Deben intervenir ese hospital. Y ahí deben recaer responsabilidades. Y por lo menos amonestaciones. Hermano Pedro. A los encargados de ese hospital. No solamente al ministerio. También hay que ver. Porque los hospitales ahora están divididos. Una parte pertenece al Sistema Nacional de Salud. Y otra a salud pública. A salud pública. A quien tenga que ver. A quien tenga que ver. Llámese el Sistema Nacional de Salud. O el Ministerio de Salud Pública. Pero eso está demostrado. Está grabado. Tienen las cámaras. Ustedes vieron el video. De que hubo una negligencia. No le hicieron caso. Y el señor le dio el infarto. Entonces. Atención autoridades. Tomen cartas sobre el asunto en este caso. Señores. Y los supuestos triajes que hay aquí. En los centros de salud. Se supone que cuando alguien llega. A una emergencia de un hospital. Es porque tiene. Valga la redundancia. Una emergencia. En este caso. Desde que usted dice. La presión. Sufro de la presión. O me siento con la presión mal. Eso en el triaje. Tiene prioridad. Claro. Porque en cualquier momento. El desenlace. Puede ser. Este de este señor. Desenlace fatal. Fatal. Que tuvo. Con todo el tiempo del mundo. Para que pudieran brindarle una asistencia. Y evitar. Cerca de dos horas. Quien sabe. El señor se llama Domingo. Se llamaba Domingo Antonio Collado Sabiñón. Mira. De 59 años. Y este hecho ocurrió en el hospital. Pedro Antonio Céspedes. De Constanza. Entonces. No. No le tomaron los signos vitales. Para nada. Porque a mí. Cualquier persona que yo esté del lado de ella. Y me diga. Me siento la presión mal. Oye. Yo me de garito. A buscar mi espismo. O si no. No lo tengo cerca. Yo hago lo que sea. Hasta una ambulancia llamo. Porque es que tú no sabes. Eso es impredecible. Y qué tal si ese señor. Tenía la presión a millón. Cuando fue allá. Claro. Ah. Con una simple pastillita. Pero sabes que él se paró varias veces. Pon el video. Gritan de nuevo. Y se vengó. Él se paró. Como diciendo. Oigan. Estoy malo. Me estoy muriendo. Se le ve. Se le ve. Se le para. Él llega. Y va y se acerca. Como diciendo. Oigan. Atiéndame. Y ya se le ve. Que está como falseando. Pero ya no puede por su propio pie. Pero eso compañera. Que usted acaba de decir. Lo hace usted. Y no es médica. Exacto. Ni es enfermera. Pero es por su vocación. Pero él está sentado en ese momento. De servicio. Vuelve y se para. Y ahí parece que va y le está diciendo. Oigan. Atiéndame. Tú verás como él se para. Que ya no aguanta. Mira. Mira. Se va para allá. Mira. Ya rodillas. A rodillas se le estaban doblando. Ya él estaba teniendo el ataque. Cuando se paró. Entonces señores. ¿Dónde está? El juramento hipocrático que hace cada. Hipócrita. El juramento hipócrita que hace. Tendrá que ser hipócrita. El juramento hipócrita que hace. Tendrá que ser hipócrita. ¿Dónde está ese juramento? Si tú no estás en una carrera, profesión, por vocación como esa. Retírate. ¿Y cuál vocación? Eso existe. Retírate. En la medicina. Eso existe. Porque no yo soy doctor. Eso no existe. Entonces doctor, cuando tú cumples con un juramento que tú haces y presta el servicio y salva vidas, como en este caso, no se hizo. Pero no en este país ustedes me están hablando de un juramento que hacen los médicos. Cuando usted va. Se hacen todo. Cuando usted va a una clínica privada y le dicen a usted, no aposita 300 mil pesos, no le van a estabilizar a un paciente. Usted no me diga a mí que aquí nadie hace juramento. Muchas veces lo hemos criticado. Ahora mira, hay un tema que yo hace mucho que en el tema de salud no he entendido esto y es por qué han dividido el sistema de salud. Una locura. Una estupidez. Una locura total. Tener dos instituciones que tengan el mismo sentido. La misma razón. ¿Pasa algo compañero? ¿Qué será? ¿Usted sabe qué es lo que pasa? ¿Qué será? Los compañeritos son muchos. Están jugando con la salud. No hay 20 con eso. Los compañeros son muchos y hay que ubicarlos. Hay que buscar los puestos. Si tenemos un ministerio de salud, todo lo que tenga que ver con salud debiera estar debajo del ministerio. Claro, debe ser regido, regenteado por el ministro de salud. Yo siempre me pregunto, compañeros. No de una cartera adicional. Compañeros, me pregunto, jueguen con otra cosa, menos con nuestros derechos. Nuestros derechos que el Estado debe proveer, velar por ellos. La salud es fundamental, igual que la educación. Y esos son dos temas que aquí en República Dominicana traen demasiado problema. Y no desde ahora, desde hace años. Entonces, si hacen toda esa estructura, esos cambios, tiene que ser en pro, pero no para tener unas divisiones absurdas, que son locuras. Son para velar por sus propios intereses. Sin embargo, los sistemas siguen igual de paupérrimos. O peor. O peor. Son igual de malos o peores. Entonces, ¿cuántas vidas más como este señor tienen que seguir muriendo por una negligencia? Por una falta de atención. Porque él fue al hospital, él buscó ayuda. Él llegó a tiempo. Porque hay personas que no llegan a tiempo. No llegan a tiempo. Pero el señor buscó ayuda. Claro. Usted sabe que si era la presión disparada que tenía. Quizá con una simple pastillita. Con lo que sea. Es que resolvían ello y le normalizaban la presión. Prioridad número uno. O es que el triaje, repito mi pregunta de ahorita. No se está implementando en los hospitales. ¿Y saben ellos qué es eso? Sí, porque hay clínicas que lo tienen. ¿Saben ellos clínicas? De clínicas y los hospitales todos. Estamos hablando de una unidad, de un hospital allá en. De segundo nivel. Es un hospital periférico de segundo nivel. Prácticamente es una unidad de atención primaria. Pero tienen que tenerlo. Porque eso va dentro del protocolo de salud. Esos hospitales de estos pueblos. Así no. Son supuestamente hospitales. Pero mayormente lo único que reciben ahí los pacientes. Es una consulta como una cualquiera. Una unidad de atención primaria cualquiera. Pero eso es de atención primaria. Ese caso era de atención primaria. Y llegó, repito, a tiempo el señor. Llegó a tiempo a buscar su ayuda. Y casi dos horas. Pero demasiado duró.